¿Qué tal, Dani? Buenos días, buenos días a todos los que estaban pegados a la pantalla de Noticias 12. Nos encontramos en Mar del Plata, más precisamente en el hotel 29 de octubre. Llegamos esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, nos tocó viajar con parte, con la delegación, mejor dicho, de Trenquelau, que la verdad que ha sido un viaje maravilloso. Unas primeras horas muy, pero muy lindas en la ciudad de Mar del Plata. Nos encontramos en el hotel, donde gentilmente, le queremos agradecer a Juan y a toda la gente que trabaja acá en el hotel 29 de octubre, pudimos armar esta especie de escenario, esta especie de set de noticias, para poder transmitir en vivo, para Trenquelau, que ni toda la región, lo que está pasando en estas finales de los Juegos Bonaerenses 2024. Dani, te cuento que anoche, a las 12 de la noche, minutos pasados a las 12 de la noche, partía el contingente, la delegación Trenquelauquense, rumbo a la ciudad de Mar del Plata. A las 3 de la mañana, aproximadamente, se hizo la primera parada y los 9 colectivos que formaban esta delegación frenaron en la ciudad de Olavarría. Ya en la ciudad de Olavarría se empezó a sentir el gustito a los Juegos Bonaerenses, porque no éramos la única delegación que estaba haciendo su parada en el previo a arribar a la ciudad de Mar del Plata. Ahí ya nos encontramos con gente de Carlos Tejedor, con gente de Pehuajó, que también empezaban a hacer sus primeros kilómetros para llegar aquí a la ciudad de Mar del Plata. Horas después, hicimos la segunda parada en la ciudad de Valcarce, en la tierra de Juan Manuel Fangio, y ahí directamente eran decenas, decenas de delegaciones que estaban ultimando el último trámite, los últimos 60, 70 kilómetros para arribar a la ciudad de Mar del Plata, donde van a comenzar en la tarde de hoy los Juegos Bonaerenses 2024. Esta delegación, esta delegación trenquelauquense, está compuesta por 295 participantes, entre deportistas, entre participantes de la disciplina de cultura, profesores y acompañantes. Hizo falta 9 micros, entre micros y tráfico, para poder trasladar a las 295 personas hasta aquí, hasta la ciudad de Mar del Plata. Y se encuentran alojadas en 4 hoteles. Un desafío logístico importantísimo, el que llevó a cabo la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Trenquelauquense. Es por eso que estamos justamente con alguien de esta secretaría, con el encargado de este hotel en el que nos encontramos el 29 de octubre. Le agradecemos y los saludamos a Brian Galeano. Brian, buenos días. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos un poco cómo ha sido el viaje, cómo vienen estas primeras horas. Tengo entendido que recién se han acreditado. Sí, la acreditación se hacía de 11 a 15 horas en distintas partes de Mar del Plata. Acabamos de llegar hace un rato con los profes de acá del hotel, del CEF, que acreditaron las distintas disciplinas. Acá en el hotel 29 de octubre tenemos a Futsal, Humboldt, Aquatronatación y a las chicas de gimnasia artística. El viaje era un desafío logístico importante, pero ahora queda una semana. ¿Dónde hay que trasladar a todos los competidores? ¿Dónde hay que velar por la seguridad? ¿Cómo se trabaja en este tipo de instancias? Sí, el viaje, por suerte, salió 10 puntos. Llegamos a horario, a destino, cada cual ya está en su hotel y alojado. A la tardecita, después de lo que es el acto inaugural, vamos a juntarnos con los demás profes y coordinadores de los hoteles, en los cuales vamos a hacer la logística para que puedan tener sus transportes, las distintas disciplinas, para que puedan competir mañana. No es la primera vez que te toca estar en un juego bonaerense, pero me imagino que todas las ediciones deben tener algo especial. Sí, siempre se busca ser mejor que el año anterior, cada vez que nos toca venir y vamos camino a eso. Tenemos un grupo de trabajo muy unido, sabemos bien lo que tenemos que hacer y buscamos que cada participante y los profes que vienen se vayan de la mejor manera acá y que tengan muchas ganas de participar y volver el próximo año. Hay muchos que aprovechan a competir y también a hacer un poco de playa, a pasear un poco por la ciudad, Mar del Plata es hermosa y tiene absolutamente de todo. ¿En tu caso también queda algún momento para relajar, algún momento para el disfrute? Sí, los chicos fuera de la competencia después tienen bastante tiempo libre para poder arrimar a la playa, a la peatonal, pasear un poco. Y nosotros dentro de todo tenemos algún espacio, nos hacemos, pero buscamos que los chicos que están acá, por ejemplo, en mi hotel, lo que necesiten es estar yo acá y poder brindarle a mejor servicio junto a Juan Pablo, que es el coordinador del hotel. Brian, estamos en el mediodía, ¿qué les espera para almorzar a esta delegación? ¿Cómo van a ser estas primeras horas, esta primera comida en Mar del Plata? Ahora dos y media subimos a almorzar, después los chicos tienen tiempo libre para arrimar a la playa, hacer lo que quieran, acomodarse, bañarse y esperar el acto inaugural y ya descansar para poder empezar la competencia mañana y que le vaya de la mejor manera. Brian, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta este móvil, tenemos entendido que están esperándote a vos para almorzar justamente, así que te liberamos. Sí, Fer, bueno, muchas gracias a ustedes y espero que ustedes también puedan disfrutar un poco. Así pasaba la palabra de Brian Galeano, uno de los coordinadores que tiene la Secretaría de Deportes y que está justamente con nosotros aquí en el hotel 29 de octubre, velando por la seguridad y la organización de todos. Fernando, sabemos que tienen un día precioso hoy en Mar del Plata, ¿cómo sigue? Porque a la tarde es la ceremonia inaugural allí, el inicio oficial de estos juegos. A partir de las 5 de la tarde en el escenario que se arma tradicionalmente en la playa Las Toscas se va a dar la inauguración oficial, va a estar presente el gobernador Kicillop, va a haber autoridades de la Secretaría de Deportes y va a haber shows musicales. Lil Kila y Damas Gratis van a ser los encargados de amenizar esta fiesta, donde va a ser, como todos los años, muy concurrida. Va a haber miles y miles de competidores, de jóvenes y de adultos que van a poder disfrutar de esta inauguración. Hoy es el día más tranquilo, por así decirlo, porque la única actividad oficial, además de las acreditaciones que se dieron durante toda la mañana de hoy, es el acto inaugural. Porque mañana, ya desde muy, pero muy tempranito, van a empezar las competencias, pero bueno, es algo que te voy a contar dentro de un ratito. Gracias Fer, en unos minutos volvemos con ustedes desde allí, desde Mar del Plata.